Buenas tardes, bienvenidos al canal de Linda. Hoy les voy a presentar los ingredientes de la receta de hoy. Vamos. Aquí les presento el protagonista de esta receta que es el chile perón. Vamos a integrar tres cebollas, unas cuantas zanahorias, dos cabezas de coliflor, unos dientes de ajo, un chorrito de aceite vegetal, vinagre blanco, orégano, pimienta gorda, laurel y el toque final, la sal. Iniciemos. Y ya está. Iniciemos. Vamos a prender. Vamos a agregar aceite vegetal. A mí me gusta usar aceite vegetal porque este es para temperaturas altas. Tengan cuidado con el aceite de oliva. Infórmense porque no debe de llegar a cierta temperatura. Vamos a agregar lo que es el ajo. También que no se nos queme mucho porque hace daño cuando el ajo se quema de más. Vamos a dejar que agarre un poco de aceite. Vamos a agregar la cebolla. Pues hoy les voy a preparar chile esperón, chile manzana, como lo llamen, para disfrutarlo día a día. Este no dura nada. No es para guardar. Simplemente lo vamos a tener ahí para disfrutarlo. Al día hay que irlo acabando. Ya que tenemos la cebolla, vamos con la coliflor. Vamos con la cebolla. Vamos a seguir guisando. Miren qué rico. Nos va a quedar este chile perón. En vinagre. Lo llaman chile en vinagre o nosotros en el norte del país lo llamamos chile curtido. Un poquito, que agarre un poco de temperatura. Ahí va. Ahí va, ahí va. Vamos a seguir con la zanoria. Igual. Vamos a amanearle. Unos cinco minutos. Ya pasaron cinco minutos. Vamos de que agregamos la zanahoria. Ahora es tiempo de agregar el protagonista, que es el chile perón. Chile manzana, manzano. Vamos a darle una, una vueltita. Para ya agregar, es hora de agregar un puñito de pimienta gorda. Unos, uno, dos, tres, unas diez hojitas de laurel. Que no falte el orégano. Ahí va, chica, bastante. Ay, disculpen. Y la sal. Un puñito de sal. Vamos a darle su vueltita. Para ya luego agregar. Vean. Vean. Una taza de vinagre por dos de agua. Eso es todo. Esto es todo. Es hora de llevarlo al frasco. Una hervida que suelta el primer hervor, apagamos. Vean qué delicia de chile perón en conserva, en vinagre. Chile perón en vinagre. Chile perón curtido. Esto ya tiene cinco minutos sirviendo. Es hora de apagar. Vamos a guardar. Les invito a que preparen esta delicia. Porque queda muy delicioso. Hay que prepararlo seguido porque se acaba muy pronto. Tapamos. Si te gustó, dale like y suscríbete. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.